Conozco todos tus lunares, incluso me sé todos tus secretos Soy discreto por lo que no estemos juntos, te respeto A veces soy del que no acepto que nada es para siempre Pero no puedo ser tóxico y tengo que seguir pa'l frente Tengo miles de preguntas sin respuesta Y es que después de una mentira, creer en una verdad cuesta Yo no quiero no contigo, pero aunque tú estés dispuesta Y entender que nuestro amor quise puro, pero no resta Y ahora fue que entendí que este tiempo no lo perdí Es que tu felicidad y la mía, hasta yo sentí tu semilla En realidad no te toqueo, ni siento mi cama vacía Pero a veces extraño tu consejo y tu compañía ¿Y es que? Muchas cosas han cambiado desde que te fuiste Hoy no soy el mismo que un día conociste Todo el mundo ve los logros y las riquezas Pero todos los sacrificios y los dolores son las que los ve Mi vida me enseñó a luchar por lo que quería Pero lo que yo quise hoy no es lo que creía Sueñan con la fama, pero dime que tú harías Si yo te dijera que todo esto es una porchería No hiciera las depresiones, los problemas en los aviones Ni pensar que esto llegó sin un manual de intrusiones Los colegas que dicen ser hermanos y te traicionan Los que les diste es vida y después ni te mencionan Pero no los culpo, quizás es culpa de su entorno Aunque en verdad si yo fuera ellos hasta me hago chorno No sé si es que soy real o es que sufro algún trastorno Pero en estos tiempos la lealtad solo está de aduido Primero llega la fama y después llega la envidia De qué vale el dinero si no hay tiempo pa' la familia Después llegan mil amores de mi actriz inmadurez Y al final todos te quieren y te buscan por interés Yo sé que a Dios no puedo cuestionarle Pero te juro que siempre he querido preguntarle ¿Por qué hay tantos hijos de puta en este mundo vacío? ¿Y por qué carajo? Los buenos siempre están jodidos Hay tantos puerco que te envuelve pa' después cambiar el trato Hasta fingen amistad por un contrato Se disfrazan de amigos solo por buscar la plata Nunca esperen lealtad de personas tan baratas Yo no perdono y no es que lo descarte Es que si perdona mucho se acostumbran a fallarte Por eso siempre solo apunto y aparte Porque la vida me siento que con el envidioso no se comparte Soy humano y he cometido más que un error Me tocó un piso y me levanto con sangre y sudor Y cuando pensé que no existía algo peor Un policía mató a tiro a mi hermano menor Por eso ya los loros no me emocionan Si los míos no están conmigo Toda esa mierda no me funciona De qué me vale la alfombra Los premios están dominados Y a los par de días mi hermanito iba a estar enterrado Que en paz descanse Gandonga Que en paz descanse Paco Que en paz descanse La Jota Que en paz descanse Chacho Que en paz descanse los soldados que se fueron Y que en paz descansen todos los que no se despidieron Que en paz descanse los Que en paz descanse los soldados que se fueron Que en paz descanse los solos que se fueron Pero siguen vivos aquí en nuestros corazones Pero siguen vivos aquí en nuestros corazones Y aunque ya no estén con nosotros Muchas veces Le damos importancia a muchas cosas Que en realidad no importan Cuando a las que se importan las tenemos al lado Y no nos damos cuenta Gracias Diosito por una segunda oportunidad Porque mi familia está bien Y porque seguimos con vida Lo más importante es la salud Porque tengamos salud lo demás está en nosotros En seguir tirando pa'lante Acuérdate que la grandeza de una persona se mide Y que tan lejos llegue siendo quien eres El que busca protagonismo siempre le va a tirar la madre protagonista Por eso es que siempre tienes que tener los puntos claros Y estar claro con los que son Personas que va a dar las gracias A mis fanáticos Por esperarme A mi familia Por apoyarme Y a todos los míos que nunca me dejaron solo Las traiciones no se perdonan Si la traición tuviera perdón El diablo estuviera al lado de yo ahora mismo La lealtad no se negocia Por eso son los más que valores Por eso son los más que valores De las personas que tengo en los míos ahora mismo De los que nunca se fueron Y siempre han sido leales Y siempre han sido leales Esto es una nueve etapa Un nuevo comienzo Y ahora es que van a saber Lo que hoy te doy Lo que hoy te doy la Gracias por el apoyo Y acuérdense en que Muchas veces mejor tener pa' Que tener razón Al que no me soporte Lo quiero, lo amo Pero va a tener que mamarme el bicho Un par de años más Porque ahora es que viene lo bien Higueputa que estoy Ahora es que van a saber Lo duro que estoy Así que los haters Muchas bendiciones Y que papá Dios me les dé Muchos años más de vida Pa' que por todos esos años Tengan que soportar Verme rompiendo Donde quiera que me pare Amén Atentamente El dolor de cabeza de mucho Y el pa' y de dos o tres Tú sabes quién es No, 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 Oriel Woof Los que nunca fallan Los que nunca fallan Y te lo juro por Dios Que nunca vamos a fallar